Y de ese trabajo como fotorreportero, hizo una selección de 700, poco más de 700 fotos, ¿no? En poco más de 1.300 páginas, hizo esta belleza de colección, curada también con María Belén Saez de Ibarra, una curadora espectacular, que también es curadora de la exposición del testigo, ¿no? Sí, te voy a hablar de los cuatro libros de esta colección que está en el www.eltestigocoleccion.com. Ahí se puede, digamos, adquirir estos libros que esperamos que lleguen a muchos lugares del país porque son una herramienta pedagógica para vernos en ese espejo roto de lo que ha sido la violencia. Cuando hablas de María Belén, ella es la directora de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia, es la curadora de la exposición, fue editora de estos libros, guía y una persona que, bueno, hace el trabajo también un poco de diseño con un grupo que se llama El Altillo. Y ahí se conformó un equipo muy pequeño de personas donde yo estuve, digamos, con mi compañera también, con Viviana Marsiglia, haciendo todo este trabajo para contar las historias. O sea, lo que ustedes han estado escuchando o viendo en estos momentos es todas estas fotografías fueron muy bien seleccionadas, de las miles y miles que hay, digamos, en mi archivo. De todos esos relatos se hicieron una serie de grabaciones, luego con esa serie de grabaciones lo que se hizo fue vaciarlas a texto, una revisión en donde yo voy, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué puedo decir? Y a veces, ¿qué no? Pero para que los relatos, para que los relatos sean mucho más ágiles, entonces entró también todo ese proceso de edición con María Belén, te decía que hay un pequeño grupo que estuvo grabándome y después en todo el proceso de edición ahí estuvo Beatriz Dávila, te decía ahora Viviana Marsiglia, Beatriz Dávila, Julián Jarruch y un equipo como para que cuando todos estos textos pudiéramos hacer la edición, la curaduría con María Belén a la cabeza que estuvo día y noche durante tres años, fines de semana completos para hacer esa selección de imágenes y textos, pero también de nueve personas invitadas para, a partir de entrevistas, se hicieron un relato de algunos episodios de nuestro país para decir qué ha pasado con el sector de la justicia, por qué no ha operado la justicia en Colombia, entonces está, digamos, está invitado, está una jueza colombiana que vive en el exterior, huyó en 1988, Marta Lucía González, y el texto de ella lo hizo un gran periodista que es Jorge Cardona. Es nuestro invitado de honor en este espacio siempre que podemos. Bueno, está también Iván Velásquez Gómez, esos textos están, digamos, desde hace un poco más de un año, apenas los libros están saliendo, pero nunca imaginamos que Iván Velásquez iba a ser hoy ministro de defensa, y dice esto, qué es lo que ha pasado con la justicia en Colombia, el tema de la impunidad y la cooptación del Estado por parte de sectores poderosos, sí, que terminan siendo sectores criminales que a veces terminan... Perdóname, es que uno va a decir, cuando pienso en Leonidas Bustos y gente que llega a la Corte Suprema de Justicia que van en, demeritan el trabajo de la justicia en nuestro país, pero bueno, te dije dos personas y te diría, está José Navia, gran cronista, y hace un texto maravilloso sobre el Cauca. Está también Gerardo Vega, que hace un trabajo sobre el tema de despojo de tierras. El texto de Gerardo Vega sobre el despojo de tierras en Urabá también lleva con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia o de devolución de tierras, José Navia, el texto es bellísimo, la herencia. Y quiero preguntarte, ¿cómo fue remover todos estos recuerdos en tu sala, en tus fotografías y en tu silencio? Bueno, yo le agradezco, digamos, a la pandemia, yo salí favorecido con la pandemia, o sea, sí, no me ha dado COVID a pesar de que he salido mucho, pero la pandemia fue clave para poder sentarme a escribir estos, a hacer correcciones, a mirar con María Belén, y nosotros en pandemia, te digo, no descansamos. Yo tengo que agradecer ese trabajo juicioso de María Belén, que es una mujer con un corazón, con una conciencia clara, como curadora de arte, es una mujer excepcional, sí, porque es una mujer que tiene conectado también muy bien su ojo, su corazón y su conciencia con lo que ha pasado en este país. Y el resultado de ese trabajo que hacemos en equipo, con todo este trabajo fotográfico y con el testimonio en primera persona, que te decía, está el mío, pero el de esos nueve invitados, no a que hablaran de fotografía, sino a que nos dijeran qué pasaba en el país. Entonces, ahorita me quedó faltando, hasta Jennifer Mojica, con el tema de la palma aceitera en los llanos. Está el testimonio de un colega colombiano, Jorge Enrique Botero, que hace un texto maravilloso, o es una entrevista donde su relato, yo recuerdo hablando con él, él que fue testigo, él fue testigo de esos 600 policías y militares, es el único que tuvo entrada a esos lugares en la zona selvática de nuestro país, pero también para ver lo que estaba sucediendo con esos líderes políticos que estaban secuestrados. Y, digamos, está también el texto de un ser humano como Rodrigo Botero, que trabaja ayudando a que entendamos que en la medida que perdamos esos bosques que están en la zona de la Orinoquía, de la Amazonía, y yo le complementaría lo que está sucediendo con todo ese chocobio geográfico, que son territorios riquísimos, pero en la medida en que sigamos acabando la naturaleza, pues obviamente vamos a perder todos. Estos libros, estos libros, y María Belén en el cuarto libro, que es un libro que tiene casi 500 páginas, son casi, entre los cuatro libros, son 1.400 páginas aproximadamente, es un trabajo muy cuidadoso. Las cuatro contraportadas, las portadas como ya las vieron, son blancas, pero las cuatro contraportadas son mujeres, cada una de ellas identificadas como está aproximadamente el 95% de las personas que están ahí son personas identificadas. Ahí están viendo ustedes a un lado a Matilde Sánchez, a Mercedes Saucedo, a Rubilda Rubiano, la esposa de Aquileo Mecheche, un líder maestro asesinado en el departamento del Chocó, el 12 de abril de 2019. Y en el último libro, que es el de la resistencia y el de casi 500 páginas, ahí está Juana Epinayú, una mujer guayú que huyó por la masacre de Portete en el 2004, pero retornó, como quisieran retornar muchos campesinos y campesinas a las tierras, porque la guerra es una tragedia.